Cuando era niña, vio una película gringa en la que un niño se perdía. Él encontraba un taxi y le daba la dirección de su casa, seguramente algo como 568 calle Langford. Cuando llegaba a su casa, su familia celebraba la capacidad del niño de poder regresar. Esa noche le pregunté a mi mamá la dirección de nuestra casa y ella me dijo bueno, es que depende de dónde la des. Digamos, podés dar la de la iglesia de Escazú y eso sería dos kilómetros al sur hasta llegar al superaguimara. Agarra la calle a la izquierda y sigue por 600 metros hasta llegar a una casa con portón de madera a la izquierda. La podés dar directo al superaguimar si la persona es de por aquí. Desde ese momento me esforcé por no perderme. Fui una niña ansiosa y ahora soy una adulta ansiosa. La complejidad de las direcciones de Costa Rica me estresa. Me pregunto cómo este sistema ha sobrevivido. En el último cenario, este sistema ha quedado en la clara. En el último cenario, se pide a la izquierda a la izquierda a la derecha a la derecha. Esa es la cierta locura. ¿Cómo le dijera? Para que usted tenga una idea de lo que la gente pone en direcciones y así, una vez la persona puso, usted llega a la esquina del barrio tal, dobla a la derecha y llega a donde hay un Toyota rojo parqueado. Y resulta que el Toyota rojo parqueado era de un hijo de la señora que había llegado hacía como tres semanas y lógicamente no vivía ahí y ya se había ido. Digo, pero señora, pues no veo ningún carro, que no sé qué. Me dice, pero la dirección está clara. Y resulta que era que el hijo había llegado de visita en el Toyota rojo, pero hacía como dos semanas y ya se había ido. Y la señora seguía poniendo que ahí estaba el carro. Dice, hay un perro echado afuera. Y claro, el perro ya se había ido quizás hace cuánto. O sea, son cosas ilógicas que usa la gente como referencia. Y eso, la mayoría del tiempo es así. Hay que deducir qué es lo que está pensando el cliente para poder llegar. Bueno, yo le explicaría que aquí no están señalizadas las cuadras muy bien, solo en el centro de San José. Y que aquí los puntos de referencia son de lugares que están o que estuvieron. Bastante malas. Bastante malas son las direcciones. Por ejemplo, a mí hay una carta que me llega como una vez al mes que dice, del antiguo Hotel Cristal y trae los puntos de referencia. Y entonces eso es algo que a veces cuesta porque la gente no actualiza las direcciones, sino que le ponen, del antiguo. Y el antiguo se quedó. Y vea, yo ni había nacido cuando ese hotel ya no existía. Empiezo a preguntarle a la gente qué piensan de las direcciones a la tica. La mayoría me dicen que les desespera, aunque sí hay algunas que confesaron cierto cariño hacia este sistema. En mi búsqueda terminé conversando con alguien que tenía mucho que decir acerca de las direcciones. El historiador y arquitecto Andrés Fernández. En los primeros diez minutos me doy cuenta que va a durar más de lo esperado. Y cancelo el resto de mis planes para esa mañana. Es que las direcciones, en algún momento, te cuento muy brevemente, en algún momento Amalia Chávez, como viceministra de Cultura, y yo como uno de sus asesores, con don Guido, el ministro y demás, planteamos hacer el concurso Direcciones a la TICA. ¿Por qué? Porque decime si no suena hermosísimo del Burro Amarrado a 200 Varas, o esa que le dieron a Estefan Basio Unica de Las Delicias del Volga. ¡Ay! Suena precioso. Eso es poesía. Eso es poesía popular. Hablo con Andrés por horas, y esta entrevista termina siendo el comienzo de un amistado. Pienso en cómo son los poemas de la historia de mi vida. El poema de mi infancia empezaría con el Súper Aguimar. La dirección de la casa en la que crecí siempre la hemos dado usando este mercadito. A 15 kilómetros del Súper Aguimar está mi punto de referencia favorito. El antiguo higuerón de San Pedro es una referencia que vive como el limbo. El árbol original murió en 1991, después de casi 100 años de estar ahí. Durante todo ese tiempo se usó como referencia, y después de que se cayó, la gente siguió diciendo por muchos años, del antiguo higuerón al sur o al este. En los años 2000, un señor de 90 años, que extrañaba mucho a este árbol, decidió plantar uno nuevo en el mismo lugar. Cuenta la gente de este barrio que el señor que sembró el higuerón llegaba a regarlo todos los días. Hay una palabra galesa, jiraed, que se usa para transmitir una nostalgia profunda por el paisaje de nuestros hogares. Es un sentimiento calo y triste a la misma vez, porque describe el amor por el paisaje, pero a la misma vez la comprensión de que ha cambiado irremediablemente. La traducción literal es Largo duelo. En portugués dicen saudade, en romanía dor, en alemán son schut, y en gallego moriña. Todas hacen referencia a un lugar perdido. Veo como lentamente las direcciones a la tica se sustituyen con coordenadas en las aplicaciones GPS, ocho dígitos nada más. En cambio, las direcciones con puntos de referencia son como un manglar. Un sistema que sobrevive a través de conexiones, en el que todo existe en referencia a algo más. Mi familia ha vivido en esta ciudad por más de cinco generaciones. Mi abuela conoce todos los puntos de referencia a la ciudad, y parece además entender de dónde viene este sistema. No sé. No sé. No sé. A mí me parece que es tan claro para mí, tan fácil. No me siento mal con que me den las direcciones así. Que me den una dirección desde el colegio, medio desfiladora, tantos metros para allá y para acá, lo encuentro rapidísimo. Es como normal, es parte de la vida. Hay una dirección en que en el Paseo Colón hay un punto donde había un obelisco, muy bonito por cierto. Lo quitaron y todavía dicen desde la cicatriz del obelisco. Entonces yo creo que por eso es como un dolor, porque quitaron algo que le pertenecía a todos. Y se los quitaron. Y no sé qué hicieron el obelisco, ¿y dónde lo tiraron? Yo creo que lo rompieron en pedazos. Entonces cuando uno da la dirección de algo que ya no existe, es porque quedó en mi memoria, quedó en mi corazón y quisiera traspasarle a otros lo lindo que eso fue. Pero de ahí no se puede. Es imposible. Y duele mucho. Claro que sí, duele mucho. Todo apunta a que las direcciones de mi abuela se perderán con mi generación. Y al final, esto termina despertando una soledad en mí. El hipocampo, una parte del cerebro con forma de caballito de mar, almacena nuestros recuerdos. Curiosamente, también nos da la capacidad para ubicarnos. Los científicos han empezado a creer que nuestra capacidad de encontrar y recordar caminos en el mundo nos permitió desarrollar el sistema neurológico necesario para la memoria. Es difícil imaginar una vida sin memorias, una existencia sin pasado. Es entonces que leo acerca de la migración de las mariposas monarcas, como empieza con una generación y termina con otra. Ellas viajan distancias más largas que sus vidas. Las mariposas que parten en la expedición mueren en el camino. Y son sus bisnietas quienes completan el viaje. Ellas, de alguna manera, saben cómo regresar al hogar que nunca conocieron. Y son sus aspas. Gracias. Puede la mamá. Amést. Que muestre sus dueños. La muerte sea una enfermedad. Ya no se nos debe pasar ahora. Gracias por ver el video.